De descubrir que está sucediendo porque esta sección nunca se ha hecho en televisión y tampoco en radio Una sección 100% original Señor Castellanos, por favor, perdónenme Ya le pedí disculpas al viejo hombre Pero usted sabía que tenemos una conexión familiar con el viejo? Ah, sí, porque qué pasó? Por eso estamos pudiendo utilizar esto Ah, bueno, no, maravilloso Sí, 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 porque yo sé quién sabe lo que usted no sabe Esta sección original, por supuesto De insomnia ¿Y qué está sabiendo la gente hoy o qué va a saber la gente hoy, Chancho? Que no sabía Atención Atención, a ver Atención, Colombia Como siempre sacándote, mirando acá a la cámara, a la webcam Sacándote el oscurantismo Chancho, yo le puedo decir algo, perdón que lo interrumpa Yo lo siento, usted muy avería, hermano Hombre, pero Yo siento que usted posiblemente, qué tal que me toque en serio acá darle respiración boca a boca Me preocupa, hermano, ya porque su voz está cada vez más travestiada, hombre Yo aguanto hasta el final, como dicen las promos de insomnia No te preocupes, porque cuando se trata de conocimiento Yo me lleno de injundia Me lleno de conocimiento Me lleno de enojo Porque siento que la gente está ignorante hasta ahora Y con estos datos, con esta información Usted se va a levantar y va a meter un cachetadón al de al lado Y va a decir, si ve, si ve lo que aprendimos hoy Mañana Esa chicuela de la recepción que va con unos leggings apretados Ya, tranquilo, por Dios Oye, Moniquita, mira, es que yo aprendí esto en insomnia Usted en la universidad, mañana en Barranquilla ¡Eh, que no joda, viste lo del chancho! ¡No, eso me sacó el oscurantismo! En Cali se están comiendo de pronto un champú Ve, mira, ve, vos escuchaste al chancho Una marranita, ve ¿Viste lo que dijo de la publicidad? ¡No! ¡Qué maravilla! Entonces, ponga atención, Colombia La publicidad, usted ya sabe Le quiere vender a usted un producto Tiene logos El logo es, digamos, una representación gráfica De lo que usted conoce de una marca Están otro tipo de cosas como los eslóganes Que son frases que acompañan a este logo A esta representación gráfica Pero hay vainas que a simple vista Y por más que usted se quede mirando como un demente No logra entender Por ejemplo Usted coge el logo de la alquería Es una marca tradicional, colombiana Traigo además un ejemplo colombiano Ese es de leche, ¿no? Exacto, de leche Entonces usted ve Ve como un shot Ve como si alguien cogiera una bolsa de leche al aire Y tirara la leche al aire Y se ve esa leche en el aire Y dice ahí abajo alquería Por no decir cualquier otra cosa ¿Qué ejemplo tan chimbo en serio? Sí, porque No puedo decir que eso es un champañazo Es como si alguien cogiera un vaso Y tirara la leche al aire O sea, usted en este momento La campaña creativa Que de pronto no sé cuántos años O cuántos meses estuvieron armando Los creativos de alquería La mandó para el chueles Y usted dijo Esa vaina, cogieron una leche Cortaron la puntica de la bolsa de leche Y para arriba Y esa fue la campaña La lanzaron para arriba Tomaron una foto, lo que sea Y pusieron alquería ¿Qué vaina tan frondia? ¿No? Como tan mal hecha ¡Error! ¡Error! ¡Colombia, error! Tranquilo Vea, usted está mal odio Y está averiado, hombre Es que la gente no puede vivir en la ignorancia Mire bien esa foto roja Con esa leche en el aire Vamos a buscarla Espera un momentito Mire bien esa foto roja Búsquela en Google Téngala ahí Mire esa foto roja Y se va a dar cuenta de algo maravilloso Maravilloso Los bordes del líquido en el aire Forman la cabeza de una vaca ¡No! ¡No! ¡No me quedan tan hijo! ¿Cómo así? Cálvese Cálvese, viejo ¿Qué le pasa? Es una vaca Oye, así yo no me hago cuenta Y sí La gente vive en el oscurantismo blanco Venga, me acabo de encontrar con algo Y perdóneme mi ignorancia Usted que lo sabe todo Porque yo sé quién sabe Lo que usted no sabe Claro, dígame Alquería patrocina a la América ¿No? No, pero ya no ¿Lo llegó a patrocinar o qué? O me acaban de timar al aire No, ahoritica no Porque yo sepa, ahoritica no Oye, así no me hago cuenta Y sí, se ve una vaca Sí, señor Es una vaca Qué loquillo Es una vaca Se ven sus dos orejitas Su naricita y todo Es increíble Ese tipo de cosas Es lo que quiere lograr la publicidad Por ejemplo ¿Eso no será como un mensaje subliminal? No Una especie de semántica Semántica de la imagen Pronto conocerán a los profesores ¿Sabes que no es tan imagen subliminal? Porque es que realmente Son abiertos O sea Se supone que tú Te deberías estar dando cuenta de esto Pero como Toca pegarte dos cachetadas En el transmilenio Para que sepas FedEx, por ejemplo ¿Qué pasa? Usted coge la marca FedEx Calma, espere Espere porque yo tengo El oyente tiene que tener también O sea FedEx es una empresa que se dedica a los envíos Es internacional De los Estados Unidos Ya la tengo Dice Fed en morado Y dice X en amarillo Sí Y usted dice ¿Qué logo? Como tan simple ¿No? Cogieron FedEx Que eso Así usted no tenga inglés de nada Pues son envíos Expresos ¿No? Que vaina tan Tan pendeja pues Tranquilo ¡Error! ¡Error! O sea Dime que era tan hijo Pero Cállese Pero Pero ¿Cómo lo ven? Pero ¿Cómo no están viendo? ¿Qué le pasa? Entre la E y la X ¿Qué pasa? Yo no veo un cara O Hay una flecha Y esa flecha significa Entre la E y la X Ya lo vi Ya lo vi Una flecha que significa Vamos pa'lante Vamos a entregar Estas cosas O sea Estos paquetes No se pueden quedar aquí Porque los tenemos que entregar ¡Avancemos! O se los va a robar ¿O qué? Oiga sí ¿Sabes qué sí chacho? No ha cansado de ver eso Hay tantos ejemplos En la publicidad Que hoy solo voy a utilizar Estos dos No voy a No quiero ahondar En más ejemplos No Un tercero Que tenemos tiempo Por eso No quiero ahondar En más ejemplos Porque en próximos Yo sé que ustedes No saben Vamos a utilizar Otras marcas Pero es que Ojo Este principio básico Del reconocimiento De sus ojitos Ajá No solo Se lo están aplicando En marcas En logos En productos En comerciales Y propagandas Que eso es diferente Ademando No sea ignorante No sea ignorante Decir comercial No sea ignorante Comercial no es lo mismo Que propaganda No sea bruto No sea animal Tranquilo ¿Cuál es la diferencia Entre comercial y propaganda? Comerciales para vender Un producto Un bien o servicio La propaganda Te vende Una idea Es decir La propaganda Puede estar hecha Para fines políticos Es decir El político Entre comillas No se vende No es un comercial La propaganda Es eso Es una idea Me queda Me queda clarísimo Esto O sea ¿Qué quiere decir usted? Que alquería Es una propaganda No No ¿Cómo va a decir eso? Es un producto ¿Pero cómo Pero cómo le ocurre A este animal Decir esta vaina? Porque yo quería Cerrar con ¿Con qué? Como eso se lo están vendiendo A ustedes No solamente en los productos Y es un error Entonces lo que yo dije Es un error Es un error Como a usted Se lo están vendiendo En cualquier lado Sí Usted coja una baraja Hermano Cualquier baraja ¿De naipes? O sea Es para demostrarle a usted Que esto no está en las marcas Sino en todo lado ¿Pero barajas de naipes? Sí en naipes Usted va a empezar a ver Las cosas diferentes Después de esta charla Con el chancho Coja cualquier baraja La que sea La que se le dé la gana Que está en la casa Con la que juega Su tío borrante Barajame la bañera Exacto Los fines de semana Tomando brandy Y coja Y coja El ocho de diamantes Cójalo Mírelo El ocho de diamantes ¿Lo ve? ¿Lo está viendo? Ese ocho de diamantes Pero espere Dele tiempo a la gente Porque no todo el mundo Trabaja en un casino hermano No pues baja la foto En google Bueno espere Porque yo voy a hacer El experimento Ya Para que se dé cuenta Ocho de diamantes Esto no es solamente De producto Sino que está intrínseco En su vida Y usted Desde el momento Que se acaba esta sección Ocho de diamantes No va a poder mirar El mundo igual Va a mirar la ropa Va a mirar los cuadernos Va a mirar el techo Va a mirar todo Lo tengo Lo tengo ¿Tiene el ocho de diamantes ahí? Ocho de diamantes El ocho de diamantes Dice ocho En la parte superior Están los ocho diamantes ¿Cierto? Sí Y hay Un ocho Dibujado En el centro Y nadie se da cuenta Porque está metido En el oscurantismo Espere Porque yo no me he dado cuenta Hay un ocho En toda la mitad Del ocho De diamantes Hay un ocho dibujado Venga Espera Hasta que no lo encuentre No sé El círculo superior Del ocho Es un diamante Y el círculo inferior Del otro Es el otro diamante No lo veo chancho Ahí están Los ocho Es un ocho Dibujado en la mitad En blanco Obviamente Porque usted tiene que mirar Bien para la mitad No, la verdad No lo veo Yo veo Es un ocho En la punta de abajo También Pues obvio No es que es el ocho De diamantes Insomnia De los cuarenta De los cuarenta No es que es el ocho No es que es el ocho No es que es el ocho